Bueno, hoy día es trascendental para nuestra comuna esta inauguración de este centro de alta resolutividad que va a contar con medios tecnológicos modernos para facilitar el diagnóstico y posteriormente el tratamiento de todos aquellos que lleguen a este centro por urgencia. Es un centro que va a funcionar las 24 horas, por lo tanto es un hecho histórico para nuestra comuna porque siempre las quejas en el servicio de salud son las urgencias y esto va a venir en ayuda a la urgencia del hospital de San Vicente. Yo quiero dar las gracias a todos los que colaboraron, el municipio hizo su parte, nosotros adquirimos un terreno por 180 millones de pesos, lo cual no es menor. Agradecer a la familia Batich que facilitó los estados de pago durante tres años, al gobierno de la presidenta Bachelet que fue el que inició estos proyectos y al gobierno del presidente Sebastián Piñera que lo continuó. Hoy día estos proyectos de salud son transversales y trascienden a los distintos gobiernos en donde el Estado de Chile va en auxilio de las necesidades de la gente y esto es una muestra de lo que se tiene que hacer. Un servicio de urgencia va a ser útil para todos, sin distinción y eso es lo importante, que nuestro Chile, nuestra comuna, esté para servir a las necesidades de la gente. Así que este centro de urgencia, y quiero terminar diciendo, llevará el nombre del doctor Ricardo Cuello Brudan, que fue un ginecólogo con su señora Margarita Fredes, que sirvió en el hospital de San Vicente y en la consulta privada y ayudó a muchas familias, a muchos nacimientos, a muchas generaciones. Y la comunidad activa pidió que llevara su nombre y es un orgullo que un doctor que representó la salud en nuestra comuna, este centro lleve su nombre. Contenta, feliz, con mucha satisfacción, porque hoy día he podido compartir con vecinos, funcionarios, con las autoridades locales de la comuna de San Vicente, lo que es la puesta en marcha de un servicio importante para la comunidad, lo que es un SAR, que va a poder atender y poder salir de tantas necesidades en salud que tenemos siempre. Las necesidades en salud, saben ustedes, son infinitas, en mi opinión. Por tanto, hoy día, cuando estamos inaugurando este nuevo servicio para San Vicente, nos sentimos contentos, creo que es una buena noticia para San Vicente y es importante compartirla y también reconocer a quien fuera la familia del doctor, reconocer a una persona, un médico de San Vicente y hoy día este establecimiento va a llevar su nombre y eso representa lo que significa la vocación, la vocación de servicio de una persona que dio tanto por San Vicente y eso debe ser un ejemplo también para los funcionarios que van a trabajar aquí. Yo creo que lo más importante es que, junto a la infraestructura, tengamos una buena atención por parte de los funcionarios y es con ellos, con quienes he conversado y la disposición está, está su deseo de poder trabajar en función del beneficio de las personas de San Vicente. Bueno, este es un dispositivo que va a ayudar a mejorar la resolutividad de la comuna, es un dispositivo de urgencia que además tiene radios X, tiene laboratorio de urgencia y salas ira y era, va a mejorar la atención de salud de la comuna. ¿Qué importancia tiene para los funcionarios estar en mejores condiciones para atender a los usuarios? Por supuesto, ellos están en un espacio que son aproximadamente 600 metros cuadrados, 590, que tienen todas las comodidades y el equipamiento para que ejercen su función.